Hoy presentamos, Nada de Jane Teller, capítulo 13. Casi no soy capaz de explicar lo que Sophie debía entregar. Era algo que solo un chico podía haber pedido, y era tan asqueroso y repugnante que casi todos los demás intercedimos por ella. Sin embargo, ella no dijo prácticamente nada, solo no y no y no, meneando la cabeza una y otra vez. Casi se le iba también el cuerpo en el movimiento. El gran Hans se mostró despiadado, y nosotros por supuesto al final tuvimos que darle la razón en eso de que los demás habíamos sido inflexibles cuando él tuvo que entregar la bici. No es lo mismo, dijimos. ¿Cómo pueden saber que mi bici amarillo neón no significa lo mismo para mí que la inocencia de Sophie? No, no podíamos saberlo. Así que a pesar de la aversión que sentíamos, se acordó finalmente que sería el gran Hans quien la ayudaría en la entrega de esa misma noche en la cerrería en De Sousou. Cuatro de los muchachos se quedarían para asistirlo en caso de que fuera preciso. Al resto, se nos mandaba a casa para que no se nos ocurriera salir en ayuda de la muchacha. Ese día fue un día escolar feísimo. Sophie estaba de un pálido cadavérico, sentada en una silla y sin abrir la boca. Ni siquiera cuando alguna de las chicas intentaba consolarla. Las demás, al final, ya no nos atrevíamos a decir nada. Estábamos aterrorizadas pensando en lo que iba a ocurrirle. Y eso era casi peor que cuando montábamos Buya, porque ese silencio absoluto durante una hora nunca se había visto en nuestra clase. Skilzen estaba a punto de sospechar algo y empezó a decir que nuestra clase se había comportado de forma muy extraña desde el inicio del curso. Tenía razón. Pero por suerte, no lo vinculó al pupitre vacío de Pierre Anton. Si se hubiera puesto a hablar de él, no estoy segura de si habríamos conseguido mantener la máscara puesta. Mientras Skilzen hablaba, y hablaba sobre nuestro extraño comportamiento desde agosto, me giré, miré a Sophie. Creo que no se lo hubiera reprochado si en ese preciso instante hubiera dicho todo. Pero no lo hizo. Estaba totalmente quieta, tan blanca como debía de haber sido el ataúd nuevo del pequeño Emil. Y a pesar de todo, tranquila, entera. Tal y como imaginaba yo que las santas debían abrazar la muerte. Me puse a pensar en el inicio de todo y en cómo Pierre Anton nos vociferaba sin parar, subido al ciruelo mañanas y tardes, cuando pasábamos por delante del número 25 de la calle Thiering. No solo nosotros íbamos a acabar mal de la cabeza, tenía pinta de que él mismo enloquecería si no conseguíamos pronto que bajara del árbol. Los chimpancés tienen el cerebro y el ADN casi igual al nuestro. Había gritado ayer, meciéndose en las ramas. No tiene nada de especial eso de ser una persona. Y hoy por la mañana, hay 6 mil millones de personas en la Tierra. Son demasiadas, pero en el año 2025 seremos 8 mil millones y medio. Lo mejor que podemos hacer para el futuro del mundo es morirnos. Debía de sacar todos esos conocimientos de los periódicos. No sé de qué puede servir juntar todo el saber de otros. ¿Es suficiente para arrebatar la valentía de todo aquel que no es adulto y todavía no ha experimentado por sí mismo? Pero los adultos aman acumular conocimientos, claro, cuantos más mejor. Y da igual que sean el saber de otras personas y algo que solo pueda hallarse en los libros, claro que sí. Sofía se veía en apretar los dientes. Había algo que importaba a pesar de todo. No sé exactamente qué sucedió esa tarde cuando el gran Hans ayudó a Sophie a entregar su inocencia. Al día siguiente, solo había ahí una pizca de sangre y algo de mucosidad en un pañuelo o cuadros que estaba en todo lo alto del montón de significado. Y Sophie caminaba de forma rara, como si sintiera dolor al mover las piernas. No obstante, era Sophie la que se mostraba orgullosa e inaccesible. Mientras que el gran Hans, solícito, corría a su alrededor como si intentara complacerla. Seguro que quiere hacerlo otra vez, usurró Gerda. Y se rió maliciosamente, olvidando por completo que no me hablaba desde lo de Oscarito. No le respondí, pero más tarde intenté sacarle a Sophie qué había sucedido y cómo. No quiso contarme nada. Se le invitaba a andar por ahí con aspecto de haber descubierto un secreto que, si bien era terrible, le había dado acceso a la clave de algo de enorme significado. ¿Enorme significado? ¿Mucho significado? ¿El máximo significado? Solo faltaban tres entregas para que pudiéramos mostrar a Pyranton el montón de significado. Entonces, él prometería que nunca más se quedaría ahí sentado en el ciruelo, chillando. Faltaba el piadoso Kai, la guapa Rosa y Jean Johan. Sophie escogió al piadoso Kai. Debía entregar a Jesús clavado en la cruz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!